Buenas a todos, esto es Barrio con mayúscula. Acá las familias duran toda la vida, acá los pibes que hoy tienen, la edad mía, casi 40, nacieron, fueron al colegio, se pusieron de novio, debutaron, jugaron a la pelota en aquellas esquinas que por aquellos años era un baldío. Desde acá se iban caminando al baile, acá volvían sangrando porque se habían fajado con los del otro barrio y cada tanto venían con los brazos arriba mostrando el título del mundo. En este barrio es cierto que hay hinchas de talleres, de Belgrano, pero hay una pasión de cuna y es de todos. Acá sos de Peñarol antes que todo y nada al mismo tiempo. Acá sos de Peñarol porque un día jugaste vos, o tu primo, o el vecino, o un amigo de la banda. Sos de Peñarol porque sí, porque si sos de Arguello, sos de Peñarol. Y si sos de Arguello y de Peñarol, sos bueno para las piñas. Y si sos de Arguello, de Peñarol y bueno para las piñas, te gusta la caravana. Y si sos de Arguello, Peñarol, por la pedida de la caravana, seguro los sábados te rompes en el baile con los muchachos de siempre. Y los domingos le haces el aguante al millo. Porque todo empieza y termina en Peñarol. Y si por laburo, o por una mina, o por lo que fuera, te tuviste que ir a otro barrio, acá seguís volviendo. Y cuando te preguntan de dónde son, no importa lo que dice el domicilio, lo que figura ahí en el documento. Cuando te preguntan de dónde sos, vos decís de Arguello y de Peñarol. Peñarol. Porque decir a la carga, Peñarol, no es pegarle para adelante y que vayan todos. A la carga, Peñarol. Es un grito del barrio. Es abrazar a los pibes con los que te criaste. Es mostrar con orgullo la camiseta de un club humilde, pero de un corazón grande como la hinchada. Barrio mirado con asco. Porque en Arguello están los negros, brazas, los malandras. Eso que lo único que quieren es que haya bailes, cabio y que juegue Peñarol. Eso cree la gente. Que acá lo único que le importa es la joda. Toda la ciudad cree que en Arguello lo único que le importa es la joda. Y tienen razón. Orgullosamente les damos la razón. Juega la Peña. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane el millo.